Hola, aquí dice La Peña, saludos, voy a retirar una mercancía de un correo y me acompañáis a escuchar este audio que me lo envió un suscriptor, más que un suscriptor es un amigo, y a ver si de pronto alguno de ustedes solucionamos este tema. Bueno, estoy metiendo en este mundo, en este gremio, yo veo que hay gente muy pilosa que aprovecha las redes sociales, las ventas por internet, de pronto he visto, digámoslo así, colegas que vienen páginas muy bien montadas, pero hay de todo, hay gente que se especializa en una sola línea, por ejemplo hay gente que se especializa en compra y venta de muebles, de oficinas, de escritorios, de mesas, de sillas, de computadores, entonces pues como que una página de internet los puede encasillar muy bien en un nicho de mercado, pero hay otros que veo que están como en la posición en la que yo estoy, que les puede caer negocios de todo tipo, entonces estaba pensando pues en Mercado Libre, yo tengo una cuenta de Mercado Libre pues, como, así como cuando uno tiene una cuenta de Facebook, pues que la he utilizado un par de veces, no sé si hay alguna vez haya vendido, pero si he comprado obviamente, de pronto habré publicado alguna cosa, pero entonces no sé, no sé, ahí vienen como mis inquietudes, no sé si yo pueda coger esa cuenta que tengo y editarle y cambiarle el nombre y darle como una especie de perfil que me pueda hacer visible para potenciales clientes, o hago una cuenta desde cero, pero si hago una cuenta desde cero voy a aparecer como muy nuevo, no sé, tengo ahí como una idea, la idea muy vaga de que es lo que me conviene para poder utilizar mi cable, entonces usted que es el sensei de Gtmama, porque no me regaló un consejito a ver que me sugieres, en resumen pues quiero empezar a comercializar, a comercializar un abanico muy grande de artículos, puede ser, por ejemplo en este momentico necesito vender un torno, y pues por más que me he dedicado a hacer el bojaboz no he podido, en estos días vendimos un montacardes que casi que no lo vendemos, por ahí tengo unos moldes, mejor dicho eso sale absolutamente todo, entonces parcero, le debo ahí pues la inquietud a ver si usted me orienta. Bueno, ya lo habéis escuchado, es mi amigo Oscar, un saludo para él, desde Palmira Valle, ¿qué opinan de esta situación? Me parece súper interesante, ya alguien me había comentado sobre esta oportunidad, perdón el viento, yo sé que el viento no nos va a dejar un buen audio, pero entonces para, vamos a dejarlo ahí, quiero que ustedes lo piensen, cómo podría usar esta persona Mercado Libre a su favor, primero para exhibirse, para saber, joder estoy haciendo mucho ruido, primero para exhibirse, exhibir sus productos, y segundo pues para generar ventas o generar tráfico, generar tráfico a donde finalmente va a ser la venta, este tipo de productos no son muy comunes, encontrarlos en Mercado Libre como maquinaria pesada, como artículos usados, como de remates, como de liquidación, y podría ser un poco tedioso estar publicando cosa a cosa, pero de verdad que es un trabajo que se va a ver compensado en el tiempo, ¿vale? Y si haces un buen branding de tu publicación, seguramente vas a tener ventas, vas a tener tráfico en Mercado Libre, pero ventas en tu negocio, es decir, si lo sabes hacer, no estoy diciendo, coloca el teléfono en una foto, no, no, hay que saberlo hacer con unas normas, unas pautas, sin que vayamos a caer en lo que yo llamo delincuencia pasiva, que es robarle comisiones a Mercado Libre. Nos vemos en un siguiente video, yo quería mostrarles esto acá, que se llama, bueno, ¿vieron la iglesia? Que la están remodelando, se llama la iglesia del buen pastor, y aquí es donde queda el servientrega, yo quería mostrarles, vamos a ver, espero no estarlos mareando con mis giros, este, aquí queda servientrega, ahí dice correos, ahí, ahí, eso. Y bueno, nos vemos en un siguiente video, chao.